Tengo mucha esperanza de esta mesa espectacular, que une actores como los transportistas, el comercio. Yo creo que lo integral que vamos a tener aquí va a dar un muy buen resultado, es una muy buena iniciativa. Necesitamos unirnos, tal como lo dijo el senador Espina, todos con no excluir a nadie. Yo tengo mucha esperanza en esta mesa porque verdaderamente no habíamos sido capaces de juntarnos. Así que, bien, pues, a disposición de este gran desafío. Usted lo dijo en su discurso, la gente echa la culpa a los alcaldes, la situación en su comuna, ¿cuántos episodios ha tenido? Generalmente la gente nos confunde con las policías, nosotros no tenemos el control policial de los hechos, de los eventos delictuales. Por lo cual nosotros tenemos que darle firme a las luminarias, al despeje, a los árboles, a las podas, ¿cierto? A todo lo que es el deporte, la cultura. Entonces es súper bueno separar los roles. Y esto nos permite que la gente entienda porque vamos a tener un plan de difusión de quién, cuáles son los roles de cada persona. Así que a mí me interesa mucho unirme a esta mesa y verdaderamente con todo el espíritu de querer ayudar, sobre todo a los adultos mayores y sobre todo también hacer hincapié en que los papás sean responsables de los niños que están delinquiendo hoy día. Así que, bueno, esa es la idea.